La tristeza Esta es la historia, esta es la historia del primero y último imperio. La tristeza ¡Suscríbete al canal! 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 Las niñas fueron violentadas Los padres atados Las madres llorando, llorando No se daban cuenta que la luna había cambiado su color Hasta siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te pego! ¡Un viaje! ¡Te pego! ¡Te pego! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Te pego chorizo! ¡Te pego chorizo! ¡Te pego chorizo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Imperio! 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 Inferio, 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 inferio Inferio, inferio, inferio Inferio, inferio, inferio Inferio, 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 inferio Inferio, inferio, inferio Inferio, inferio, inferio 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 Gracias.